Doctor Apolo, no puedo darle lo que él me pide. Tú no sabes lo que es pasar por el caballo y el mono. Buenas tardes. Buenas tardes. Marina, usted es la demandante de este caso. Así es, doctora. Está demandando a Michael. Explíqueme, ¿quién es Michael? ¿Por qué demanda Michael? ¿Y qué pide para resolver este caso? Doctora, estoy aquí con todo el dolor de mi corazón y vergüenza demandando a mi hijo Michael. Y de mujer a mujer, de madre a madre, solicitar la custodia legal de mi nietecita. Porque mi hijo, mi hijo es un adicto a la heroína, doctora. Él no puede hacerse cargo de una criatura. Verá, él no es un mal muchacho. De hecho, me sacó adelante su carrera con excelentes calificaciones. ¿Qué estudió? Él estudió diseño, diseñador gráfico. Ok. Como le digo, él no es mal muchacho. Formó un hermoso matrimonio. Me hizo abuela de Andreita, mi nieta, que es la razón de mi vida. Es la luz de mis ojos de esa niña. ¿Qué edad tiene la niña? Actualmente tiene siete años. Ok. Le contaba, en un terrible accidente automovilístico, mi hijo queda viudo. Cae en una profunda depresión y eso lo hace sumirse aún más en las adicciones. Porque ya estaba adicto, o sea, ya estaba consumiendo drogas antes del accidente. Yo ya estaba consumiendo otras cosas. Así es, doctora, así es. Pero esto lo hizo recaer. Y yo lo acepto, yo acepto. Lo hizo recaer. Yo consumía de su... Entraba a rehabilitación, salía, iba, venía a sus rehabilitaciones desgraciadamente sin éxito. Porque no es fácil, doctora. No lograba él su objetivo. No es fácil dejar las cosas de golpe. Venía y me decía, madre, cuídame la niña por un rato. Doctora volvía, era un martes, volvía por ella un viernes, un sábado, sin saber yo de él, sin saber dónde estaba. Y así, repetitivamente, primero fue tres días, después fueron tres semanas, pero la gota que derramó el vaso fue un día que en la mañana yo despierto y me dirijo a mi sala. Veo a Andreita sentada en un sillón, muy triste. Le digo, mami, ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿Dónde está tu papá? Me dijo que aquí me esperara, que tú ahorita venías. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en el refrigerador, con un imán, estaba esta nota, como si fuera un volante de una pizzería. ¿Y qué decía la nota? Esta nota... Quiero decirle primeramente, yo no entiendo el inglés. Yo no entiendo el inglés, doctora. Ok. Tuve que acudir a mi hija para que me la tradujera. Es una custodia temporal. En esa me dice que se va. Es una custodia. Que se va. Que me deja la niña. Ajá. No supe de él. En seis meses aproximadamente. En ese tiempo recibo una postal. De Amsterdam. A los tres meses, otra postal. Nada más como, hola. ¿De Amsterdam? Ajá. Yo me fui a Amsterdam. En Holanda. ¿Perdón? En Holanda. Yo me fui de mochilazo, doctora. Yo no podía seguir con mi hija. Mi hija no podía vivir conmigo. Yo reconocía el estado en el que estaba. Entonces te deja esta nota que dice, yo, Michael Beltrán, padre de Andrea Beltrán, le doy custodia temporaria a mi madre, Marina Beltrán. Tienes mi permiso para cuidar a la niña Andrea temporariamente mientras que yo no estoy aquí. Durante este tiempo tienes mi permiso de administrar cualquier tratamiento médico de emergencia necesario para la niña, sinceramente, Michael. Eso fue lo que te dejó puesto. Eso fue lo que me dejó. Han pasado dos años, doctora, de que me dejó esto. En dos años, solamente dos postales. Ahora de tres meses a la fecha, le habla a la niña. Te amo. Habla conmigo. Estoy rehabilitándome. Voy por ella. Estoy en un programa de metadona, doctora. Déjame la explico. Espérate. Hace un mes regresa. Quiero a mi hija. Es mi hija. Pero con eso, doctora, no demuestra ser un buen padre. Es una persona... Ok, pero regresó hace un mes. Quiero a mi hija. Quiero a mi hija. ¿Y qué está haciendo? Está trabajando, tiene un lugar, tiene un departamento, tiene un lugar para que la niña duerma. Así es, doctora, pero él no es la mejor opción para Andréita. No, no, mi mamá no sabe, doctora. Estoy cansado, doctora, otra vez. Traje a la producción una evidencia. Con lo cual demuestro que él no es la persona idónea para cuidar a la niña. No, pero tengo una nueva madre para mi hija, doctora. No estoy solo ya. Trajiste una evidencia. Vamos a ver la evidencia, señor director. Esto es una mata de marihuana. Eso es lo que es eso. Son dos macetitas de marihuana, doctora. Es su departamento en Amsterdam. Es mi departamento en Amsterdam. Así vive él, entre plantas de marihuana. Así diría yo, doctora. Así diría yo. Dígame, eso es una droga. Que la boté. Si se la lleva. Eso es ahorita marihuana. Esas plantas las boté, doctora. Esas plantas ya no las tengo. Yo no quiero que Andréita vaya a ser una drogadicta. Es una drogadicta, ¿qué ejemplo le está dando a la niña? Nosotros ya no vivimos en Amsterdam. Ok. Eso es correcto. Ya él no vive en Amsterdam. Yo ya no vivo allá. Yo he venido porque merezco una segunda oportunidad, doctora. Ok, perfecto. Yo le estoy hablando de un tratamiento en el que yo estoy de metadona. He estado ocho meses en Holanda. Bajo supervisión se me proporciona también ayuda psicológica, doctora. Es un programa de metadona para sustituir a la droga. ¿Qué edad tienes? Tengo 35 años. Doctora, metadona es otra droga. Es un sustituto. Doctora, no es fácil dejar la harina de cold turkey. No la puedes dejar de golpe porque sientes el mono, sientes... Tu cuerpo te la exige. La metadona es la mejor forma de combatirla. Es lo que yo quiero explicarle a usted. Yo he regresado hoy y soy un hombre nuevo que merece ver a su hija. Que merece ver a su hija. Y cuidar de ella también. Estaba escuchando lo que le dijo. Yo estoy casado. Comencemos a hablar de ti. ¿A qué edad comenzaste a hacer drogas? A los 18 años. A los 18 años. ¿Qué hiciste? Empecé a fumar marihuana. ¿Cómo progresaste a la próxima droga? ¿Cuál fue la próxima droga? Un poco de coca a veces. Metanfetaminas. ¿Alcohol? Alcohol también. Obviamente. Se podían mezcladas. Buscabas una droga con otra. Quetamina. Tuve un periodo de adicción a la quetamina terrible. Y me arrepiento. Y no lo niego, doctor. Quetamina es lo que le decían liquid... Liquid K, ¿no? Special K. Es anestesia para animales. Sí, es anestesia. Es como un anestésico para caballos y para animales. Para caballos, para puercos, para gatos. Nosotros lo metemos al micro. En el horno lo cocinamos. Se cristaliza. Se muele y se... Se inhala. Doctora consideró... O sea que tú realmente... No, no, no. A todo le has dado. Yo le entré a todo, doctora. Pero eso está en el pasado. Es lo que yo quiero... Es lo que yo he venido hoy. Ok, espérate, espérate. Espérate un momento. Está muy rápido. O sea, tú estás... Yo necesito entender cómo funcionó todo esto. ¿Qué pasó? Mi adicción fue progresando. Conocí nuevas cosas. Ajá. Después un amigo llegó. Un amigo llegó a mi casa con heroína. La madre de mi hija acababa de morir. Mi hija tenía dos años. Cuando ella murió en un accidente. Ese accidente realmente me... Me dolió, doctora. Yo ese accidente lo sentí. Lo sentí aquí. Me imagino, sí. Y yo me metía... Me metía muchas cosas, pero yo sentía que me hacía falta algo más... Algo más fuerte. Y llegó tu amigo con heroína. En esos días llegó... Me coincidió que un amigo llegó y me invitó a la heroína. Yo ni creí que la podía encontrar en donde yo vivía. Él llega, me ofrece heroína. Él se la inyecta. A mí me aterraban las agujas. Yo no, no, no. Yo la fumé. Yo la fumé en aluminio. Y después fue lo que... Viene lo que dice mi mamá, que me dio por irme de mochilazo. Tuve la oportunidad de irme con unos amigos a Europa. Yo sabía que la niña la dejaba en buenas manos con su abuela. Eso yo lo sabía. Pero le digo, me fui a Europa. Llegué a Barcelona primero. Ahí en Barcelona fue donde realmente yo me enganché. Duro, feo. ¿Con la heroína? Ya pinchándome, claro. Ya te empezaste a pinchar. Claro, sí, sí. Yo lo reconozco eso y me arrepiento, doctora. Yo empecé a pincharme y una vez que te pinchas, ya no dejas de... No sueltas las agujas. Ok. ¿Trajeron testigos? ¿Alguien? ¿Trajo testigos? Yo traje testigos para comprobar que él no es la persona idónea para curar a mi nieta. Yo trajo testigos también y vengo a demostrarle que yo estoy un hombre rehabilitado. Ok, ok. Ahora... No sueltas las agujas. No sueltas. Y este GPS puedes seguir.